Yo soy Víctor Peña, hago cuchuflí, barquillo, así es artesanal esto, preparo la masa, todo, yo llevo 20 años, aprendí mirando, donde iba yo a buscar un negocio para vender, ahí miraba, miraba como lo hacían y todo, y ponía cuidado, y así fue, yo hago la masa todos los días, la masa, la revuelvo con harina, azúcar, harina, agua, todo eso, y enseguida después lo voy echando aquí a las planchas, y lo voy sacando con un molde, cuando yo lo voy a ocupar para venderlo ahí relleno, a mí el fósil me dio 390 mil, una conservadora que tengo allá, puse unos pocos helados para vender aquí en la casa, y paletas que las tengo ahí, compré 3 quintales de harina, y compré 20 kilos de azúcar, y una caja de aceite también, ahora en febrero yo llegando a la playa tengo que salir a trabajar al tiro, para vender, vender cuchuflí, maní, barquillo, todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!